¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el empresario Ignacio Zadid, que además es vicepresidente tercero de la CAME. Lo invito para que hablemos de economía, de la situación, pero además sobre lo que es el tema de la semana, si usted quiere, es la cuestión del bono. Este bono que se tiró al aire y en vez de generar elogios al gobierno, le ha generado otro problema al gobierno nacional. ¿Lo pueden pagar los empresarios? Esta es la pregunta. Pero, naturalmente, la respuesta se la voy a pedir a Ignacio Zadid, que en un minuto va a estar con nosotros. Pero a propósito, preparé un comentario que tiene que ver con este tema del bono para intentar, además, interpretar al gobierno nacional. Venimos de un mundo muy complicado, un mundo lleno de contradicciones en la que incurren los principales líderes, Trump, Macron en Francia y otros líderes mundiales, miren las cosas que está diciendo Bolsonaro. ¿Le está pasando esto también al gobierno nacional? Y esto tiene una conexión, lo quiero conectar a este tema con el anuncio de este bono, polémico. Me parece que el gobierno vuelve a caer en una suerte de improvisación sobre un tema que es muy sensible frente a un contexto muy complicado. La cuestión del bono de fin de año genera más críticas, como le dije antes, que elogios al gobierno. Y esto pasa porque el gobierno improvisa en medio de una crisis muy severa, muy severa. El gobierno nacional, creo yo, está pecando de ansiedad y el costo como consecuencia de esa ansiedad por resolver los problemas, por mostrarse eficiente y apurado para despejar escenarios complejos de cara al 2019, peca de ansiedad. Y esa ansiedad le está generando un costo muy importante. Dos ejemplos, además, pobreza cero y subestimación de la lucha contra la inflación han sido dos anuncios no cumplidos por el gobierno nacional que están explicando de alguna manera la pérdida de credibilidad que va en crecimiento respecto de la gestión del presidente de la República. Sabemos que hay buenas intenciones, sabemos. Ahora, sin diagnóstico y sin planificación, no llegamos a ningún lado, más allá de que tengamos buenas intenciones. Pregunto, ¿la propuesta del gobierno está en sintonía con la realidad? Los empresarios admiten el bono, pero créame que tienen enormes dificultades para pagarlo. Se lo vamos a preguntar a Ignacio en un minuto nada más. Las empresas están acorraladas por la suba de costos de origen logístico vía tarifas y vía impuestos. Mire, estamos hablando de 60.000 millones de pesos. Es lo que demandaría pagar 5.000 pesos a cada trabajador registrado. Hay 6.217.000 empleados registrados en el sector privado. De manera tal que la plata que habría que destinar para pagar este bono llegaría a los 31.088 millones de pesos. En cuanto al sector público, situación que está opinada, le pagamos, no le pagamos, estamos viendo, hay un conflicto, hay amenaza de paro en este sentido. El bono demandaría 29.918 millones de pesos que van a tener que aportar el Estado provincial, el Estado nacional y los municipios. La pregunta es, ¿está la plata? De manera tal que hay un escenario con empresas atrapadas en medio de un proceso recesivo muy severo y el Estado está sometido a un fenomenal ajuste. Entonces, la verdad es que no se entiende el anuncio. De manera tal que pienso que se ha perdido la sensatez y da como la sensación de que simultáneamente crece la improvisación. Cuando en realidad, creo yo, en este momento tan dramático que estamos viviendo, lo indispensable es la responsabilidad. En un minuto hablo de este tema con Ignacio Sardín.